¿Cómo pasar de ser de la generación del futuro a la generación del presente sin tener que usar corbata? ¿Por qué? Realmente porque yo en toda mi vida he escuchado muchísimas veces eso de que los jóvenes somos el futuro del mundo. Que somos la generación del futuro, que rico que estén acá todos los jóvenes que van a hacer muchas cosas muy importantes cuando pertenezcan a una empresa, cuando se gradúen, cuando salgan del colegio, cuando tengan un posgrado, una maestría. Pero yo no puedo estar más en desacuerdo. A mí lo de los jóvenes son el futuro del mundo, me parece un peligro decir eso y quiero contarles un poquito por qué. Todo esto empezó en el 2008, estábamos en décimo o en once en el Colegio San Jorge de Inglaterra y hubo como este boom de cambio climático, empezaban a llegar esas cadenas que afortunadamente ya no mandan tanto que decían como el agua se va a acabar en dos años, te vas a quedar sin comida, la gente no va a tener como vivir, tienes que cuidar a tu familia, tienes que cuidar el medio ambiente, pero era una cosa supremamente radical y miedosa y como jarta, que lo que estaba provocando era que a la gente no le gustara hablar de medio ambiente, no le gustara hablar de cambio climático y entonces nosotros, un grupo de amigos, decidimos unirnos en el colegio a generar unas campañas de conciencia ambiental por medio de la música, la comedia y el teatro. Obviamente nos decían que estábamos locos, que, bueno, varias personas nos apoyaban, pero otras personas nos decían como, oiga, el cambio climático, las problemáticas ambientales, son unas cosas muy serias que deben tratarse académicamente, esto hay que estudiarlo como así, que están haciendo ustedes presentaciones de comedia y de música y rapeando con eso y que cuidan el agua así. Estas son unas fotos de lo que hacíamos en las izadas de bandera y así fue como empezó todo. Esta era una campaña para apagar la luz cuando saliéramos del recinto, cuando ya no la usáramos. Estas eran unas de las presentaciones de música, pero todo era muy divertido. Esta era para reutilizar las hojas, reducir la cantidad de hojas que usábamos, reutilizar las hojas y después reciclarlas de todas las hojas de los exámenes que uno le pone a hacer en el colegio y se quedan ahí como perdidas dentro del salón. Y este era un rap de los que les estaba contando. En medio de todas esas personas que nos decían, ustedes por qué están haciendo esto, esto hay que tomárselo más solemnemente, no tan a la ligera, pudimos llegarle a mil personas en el colegio con esta iniciativa. Y no eran mil personas como que les tocaba estar ahí en la izada de bandera cada viernes, sino que empezaron a esperar que llegaran los viernes y las izadas de bandera para ver los proyectos que estábamos realizando. Las directivas nos dejaban salir de clase, los profesores nos decían, oiga, coja dos, tres horas, vayan y se inventen algo. Los profesores de biología, de física, de química, nos decían, como venga, nos toca hablar de este tema, que se están inventando esto. Y a mí me pareció muy interesante como todos esos procesos de apropiación y creativos dentro de la misma comunidad se empezaron a desarrollar. Entonces, ¿qué pasó? Que después de llegarle a más de mil personas, como con el mensaje ambiental, para cambiar esas problemáticas ambientales de un solo entendimiento intelectual a un compromiso más emocional y creativo, lo que decidimos fue cofundar Global Warning Agency, una iniciativa en la que trabajamos con medio ambiente e industrias creativas en Colombia. Entonces, lo que hacemos con Global Warning Agency es trabajar desde la fotografía, las artes plásticas, las artes escénicas, el diseño gráfico, el diseño de modas, la arquitectura, temas como agua, biodiversidad, cambio climático y medio ambiente. ¿Por qué creemos en el poder de la cultura para generar cambios positivos? Eso es como lo que mueve a las pasiones de las personas que están ahí. El poder de la cultura y la pasión por el cuidado del medio ambiente. Trabajamos en las divisiones de educación, proyectos creativos de investigación y en la parte de educación desarrollamos cursos, talleres, campamentos, eventos en los que trabajamos con la parte creativa y la parte, digamos, académica y supremamente rigurosa. La parte de creatividad en la que tenemos un colectivo de músicos, de diseñadores y de artistas que proponen proyectos todo el tiempo para abrir el campo cultural para que se interese por estos temas. Este es uno de los eventos en los que estuvimos trabajando. Ahí está hablado, por ejemplo, en la esquinita apoyando el proyecto. Y en los proyectos de investigación lo que hacemos es analizar cómo diversas prácticas culturales son o no sostenibles. Esto, por ejemplo, es un proyecto en el que estuvimos trabajando en Tumaco con una comunidad que vive sobre el manglar. Y es supremamente interesante porque es un barrio de invasión y a pesar de que ellos no fueron a la universidad y se graduaron y tienen una maestría en, no sé, manejo ecosistemas, es gente que tiene un conocimiento empírico y de facto, digamos, de lo que sucede en el ecosistema. Entonces, ¿qué ha pasado? Que desde que éramos un grupito chiquitico de personas que estaban en las cizadas de bandera haciendo esto, pasamos a llegarle a más de 5.500 personas directamente con el proyecto y más de 15.000 personas en proyectos online. Y eso sucedió porque la gente veía en esto una posibilidad de acercarse al tema ambiental de una forma creativa, divertida y que no los estaban regañando, no les estaban diciendo oiga, no, es que usted haga lo que haga, está contaminando el planeta, sino usted con todas las acciones que genera todos los días puede ser una inspiración para los demás y además puede generar cosas muy bonitas para su entorno. Ah, y no solo eso, además de lograr todo lo anterior, nos han invitado a eventos de alto nivel que han sido una plataforma para mostrar el proyecto en otros países, pero además para conseguir aliados y seguir desarrollando proyectos, como el Foro Económico Mundial, One Year World en Suiza, el Second World Youth Summit en IAV y por ejemplo campañas aquí en Uniandinos también en Bogotá. Y lo importante de eso no es como solamente contarles la historia o venir a chicanear acá de nota en un proyecto súper chévere, sino que nosotros éramos como ese pollito rosado de ahí de la mitad. Teníamos un mundo de gente que nos estaba diciendo oiga, ustedes están muy locos, o sea, en serio, ustedes están en décimo, o sea, cálmense un poquito. Pero nosotros como que no nos convencimos de todo eso y decidimos llevar la cosa un poquito más allá. Y lo importante de eso era que no nos comimos el cuento de que éramos jóvenes que tocaba esperar a que llegara el futuro para hacer algo grande, para impactar como lo que sucedía a nuestro alrededor, sino que decidimos formar parte de esa generación del presente. ¿Y qué es lo que pasa? El peligro que yo veo con decir que los jóvenes somos parte del futuro o que los jóvenes hacemos parte de la generación del futuro es que implícitamente estamos dejando claro que no estamos listos para el presente. Que entre el presente y el futuro hay muchas cosas. ¿Qué nos toca? Dejar de ser tan ingenuos, dejar de ser tan impulsivos, dejar de ser tan locos, dejar de ser tan inmaduros, que nos toca ser más sabios, tener más experiencia, tener un trabajo, ser más objetivos y ser más racionales. Pero en un mundo en el que somos 7 mil millones de personas y esas 7 mil millones de personas, 3 mil millones son jóvenes y el 80% de esos jóvenes viven en países subdesarrollados o países en vías de desarrollo. Está muy grave que todos sigamos esperando a que llegue el futuro para que podamos hacer algo. Entonces, a nosotros nos decían mucho que no teníamos experiencia como, como, ustedes están en décimo, o sea, calma un poquito. O cuando salimos de la universidad y dijimos como, cofundemos una organización. Bueno, pero ninguno sabe nada de administración realmente, o sea, ¿qué vamos a hacer? Pero sí teníamos experiencia. Y nuestra experiencia nos decía que las clases, que eran jartísimas, larguísimas, que eran un ladrillo, que nos decían y nos decían información, que nos metían y nos metían datos, realmente nos lo llevaban a uno a nada, como de devolver, como de producir algo más, como de ser creativo con ese conocimiento que uno estaba adquiriendo. Y esa experiencia de dormirse en clase, porque es una cosa súper jarta, nos llevaba a usar formas más creativas de llegarle a nuestro público. Entonces, a partir del diseño, de las artes, y del pensamiento creativo y la escritura creativa también. Entonces, viene acá la pregunta de oro, pues. ¿Cómo la generación del futuro genera impacto en el presente? Y yo les trago la respuesta. Pues unos ejemplos, unos ejemplos de otras personas jóvenes que sí están generando impacto en el presente. Este es Mateus Ortega. Todas son personas que conozco, no es como que los busque por Google para mostrarles el caso excepcional. Él es Mateus Ortega, es brasilero, tiene 22 años. Es el de allá, de la izquierda. Acaba de empezar la universidad, está estudiando economía en Londres y es un apasionado por la música. Desde que tenía como 3 años toca guitarra, ya estaba como en 5 bandas distintas. Y cuando ocurrió el terremoto de Haití, Mateus, que vivía en su casa con sus papás, digamos que no podía, como todo un joven idealista, no podía como con que en un mundo mucha gente tuviera todo y otra gente no tuviera nada. Y que esta gente en Haití estuviera pasando por una crisis terrible y él estuviera sentado en su casa como perfectamente con sus papás y toda su vida normalita. Entonces, Mateus se fue con una guitarra, se fue con su maleta y se fue con 3 amigos. Dejaron todo botado en Brasil y se fueron para Haití. Y en Haití, fundaron la Haiti Music School, la escuela de música de Haití, con un mensaje súper sencillo. Llevar la música y usar la música para llevar esperanza y desarrollo a esa población. Consiguieron más de 100 instrumentos donados de diferentes partes del mundo y actualmente le han dado clases a más de 300 personas allá. Estas son fotos. El proyecto de él. Entonces, bueno, también dicen que los jóvenes somos locos y que solo nos gusta la fiesta y que no somos muy centrados. Esta de acá, de la derecha, se llama Jasmine Galal. Ella nació en el Cairo. Tiene 24 años. 24 años. También la conocí en Brasil el año pasado. Y ahí donde la veían, una loca jovena que se la pasaba de fiesta, desde los 16 años trabaja por los derechos de la mujer en el Cairo y con toda la revolución en el Medio Oriente ella estuvo marchando y documentando en cada una de las protestas todo el cambio político, social y cultural que se dio en la región. Incluso, como pueden ver, ha sido invitada al Foro Económico Mundial también a hablar de su proyecto y de cómo los jóvenes tienen una perspectiva muy clara sobre lo que les rodea desde su posición de jóvenes. No dándose las del señor grande, el de la corbata, la de los tacones, sino como el joven de verdad está viviendo eso. Alonso, el de la mitad, fotos tomadas de Facebook, me matarán ellos. Él es de Maracaibo, Venezuela, tiene 22 años también, supremamente joven, le encanta bailar, es biólogo y es uno de los dos asesores para Latinoamérica y el Caribe del programa de UNEP-TUNSA de las Naciones Unidas sobre desarrollo sostenible a nivel internacional y es un referente en ecología y en cuidado del medio ambiente en Venezuela. Sammy Jason, dos amigos de Nueva Zelanda, conocimos hace muy poco pero tiene un proyecto increíble. Después de las, esa es una foto de ellos en Cartagena, y después del terremoto que hubo en Christchurch de 7 grados en la escala de Richter, todo quedó destruido, Christchurch, Nueva Zelanda, ellos decidieron conformar un grupo de jóvenes primero por Facebook como, bueno, no tenemos universidad, estamos todos sin casa, estamos como desparchados, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién se le mide a unirnos todos e ir a ayudar a una comunidad? Cogemos palas, cogemos carretillas, cogemos palas, cogemos carretillas y nos vamos y hacemos algo, o sea, utilicemos nuestro tiempo de forma útil y lograron mover 9 mil voluntarios que están ahora todos afiliados al Student Volunteer Army y que siguen trabajando y replicando el modelo que ellos estructuraron en diferentes lugares del mundo, incluso esta foto es de Japón después del tsunami que sucedió en Japón, también los invitaron a ellos a que replicaran el modelo allá y entonces les decían a ellos al principio oiga, usted tampoco tiene experiencia, usted que va a saber cómo se hace esto, pero en la experiencia y en el trabajar y en el apasionarse por algo y desarrollar el proyecto y llevarlo a cabo estructuraron un cronograma y un organigrama de cómo manejar las personas y los recursos que resultó supremamente útil para otras personas y que incluso en lugares como Barranquilla o acá en Colombia con la temporada de lluvias también sería supremamente útil. Entonces, en busca de la generación del presente, lo que yo veo es que lo más importante es hacer cosas y estar haciéndolas y no dejar como dice, bueno, este es Karl Lagerfeld que es uno de los diseñadores de moda como más top del mundo que ha trabajado para Chanel y una cantidad de marcas, pero eso no es lo importante sino que él tiene como otro paradigma todo el tiempo y es que va a pasar de moda, pues él ya está, ya tiene sus años, no es tan joven como varios de nosotros y lo que él dice es que lo importante es estar haciendo para estar vigente, para ser parte de esa generación del presente, no hacer parte de la generación del pasado, eso es lo que le preocupa a él, pero yo creo que lo que nos debería preocupar a nosotros es hacer parte de esa generación del presente y dejar de decir que nosotros hacemos parte de la generación del futuro. Y eso es todo, muchas gracias. Aplausos